Hola a todos soy Alicia. El clima ha mejorado y antes de sembrar los tubérculos de Dahlia decidí revisar la tierra de las macetas donde voy a colocarlos. ¿Por qué revisarla? Bueno, hace dos años vi morir unas plantas. Estas empezaron a secarse y cuando quise revisarlas me quedé con los tallos en la mano. Al principio pensé que me había excedido en el riego y que el tubérculo estaba podrido. Al desenterrarlos descubrí varias gallinas ciegas que devoraron algunos tubérculos. Es por eso que es importante revisar la tierra. Removí la tierra y saqué las gallinas ciegas una a una y las puse en un lugar visible para las aves. Afortunadamente después de examinar las macetas contiguas me di cuenta que esta era la única maceta que tenía el problema. Después vertí agua hirviendo para eliminar cualquier huevecillo. Una vez seca volví a revisarla y regué como de costumbre. Pasados dos meses añadí humus de lombriz para agregar nutrientes y sembré de nuevo tubérculo. Ahora después de esa experiencia la revisé con ayuda de una pala que usan para limpiar el arenero de los gatos y aproveché para separar el tepojal de mayor tamaño. Al parecer la tierra está limpia y lista para los tubérculos que pronto sembraré. Te agradezco por ver este vídeo y te invito a que te suscribas al canal así como a dejar tus dudas o comentarios. Gracias. 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 Gracias.